Cierra los ojos. ¿Qué ves, Pedro? ¿Ves al Señor? No despido, solamente sé que veo una cara, porque estoy mirando como al horizonte y veo mucha luz. Ese es mi Señor Jesucristo, tu Señor. Amén. Dale la gracia ahí, dale la gracia enseguida. Amén, Dios mío, Dios mío. Sí, gracias. Gracias, Señor. Gracias, por tu amor, tu misericordia. Aleluya, Dios mío, Dios mío. Gracias, Señor. Amén, amor, ¿por qué no has visto en el canal? Dale la gracia a Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por tu presencia en mi vida. Amén. Por tu liberación, dile. Liberación. Por tu liberación, amén. Gracias, Señor. Por tu margen, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Cuéntame, cuéntame, cuéntame tu experiencia al ver tú a Jesucristo, al tú al ver ahora a Jesucristo, cuéntame. ¿Qué veías? Veía simplemente una gran luz, tranquilidad, paz. Y cuando se vio una luz grande delante de mí, intenté buscar palabras o cosas que pudieran pasar por mi mente, pero no vi ninguna. Solamente esta luz, solamente esta luz, pero sí, yo siento que eres del Señor. Amén. 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 Sí. El Señor, hermano. El Señor. Amén. Santo Señor. Amén. ¿Cómo te sientes? Bien. Bastante. Bastante. Buenas a todos. Aquí estamos en Seattle, Washington, conectado ahora mismo con Chile. Hoy es marzo, ¿qué día es hoy, Pedro? 20. 20. 20 del 2012. Acabamos de hacer una liberación a Pedro hace unos 3 minutos. Cristo lo liberó. Cuéntame, Pedro, tu experiencia, Pedro. Primero de todo, ¿tienes un problema de qué? ¿Cuál es tu problema? Bueno, yo busqué ayuda porque tenía un problema, una enfermedad, esclerosis múltiple, que me habían diagnosticado hace como un año. Y recurría a distintas cosas, permanecía y supe de este ministerio que lo busqué, me contacté para alcanzar la liberación, porque aún siendo resiliente, aún así tenía estas implicaciones. Y dije, saludos. Bueno, gracias a Dios, podíos sentir libertad ahora, entre todas estas cosas. Y me siento bastante mejor, bastante libre y sano, que es lo que estoy declarando. Para la honra, la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, sí. Que aún puedes liberar a aquellos que han creído en Él. Así es. Gracias a Dios que te liberó ahora de ese problema que tiene múltiple clorosis. Pero para Dios no hay nada imposible. Gracias a Dios ahí. Cuéntame, tú tienes una experiencia ahí acerca de que tú ahora, en medio de la liberación, ya, ya al final, ya, que tú viste a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuéntra esa experiencia? Bueno, sí. Durante el proceso veía nombres que me aparecían en la mente. Yo lo iba diciendo y finalmente buscaba más nombres o cantidad, algún número que apareciera y no encontré nada. Y en este vacío, tuve la impresión de que la luz, la gente que tenía junto a mí. A ver, dice el niño, se puede también tirar arroz. ¿Tú viste una luz brillante? ¿Qué es lo que viste tú? Sí, tenía la impresión de estar en una luz grande delante mismo. Y fue mucha paz en mi corazón. Amén. Sí, ya, ha ocurrido, sí, Pedro, que a veces la persona veía a Jesucristo. Ha pasado muchas veces ya. Pedro, cuéntame, Pedro, de tu enfermedad. Hace que tu enfermedad, ¿cómo tú te sientes ahora? Mucho más ágil. Más de cáncerado. No he salido a cáncer, no pienso que me voy a tener mayor problema. Y muchos de los síntomas que tenía ya casi un porciento. La verdad es que es importante más que vivir. Sí. Pedro, porque no hacemos algo, Pedro, ahora, Pedro. Yo sé que ya son... ¿Qué horas es en Chile ahora? ¿Qué hora es? Faltan cinco minutos para las once de la noche. Oh, ya es tarde. Ya es tarde. Yo quisiera que... Yo quisiera que... Que tuviera una caminada en... Camine... Camine tú en tu casa o ahora, no sé, para ver el resultado. Para mostrar a la gente o si quieres... Si puedes eso o si quieres... Sí, y vuelves. ¿Qué opinas tú? Y haces lo que tú antes hacía y lo no podías hacer. ¿Está bien? Hazlo. Yo paro aquí, mentico. Te lo que 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 te lo